Bueno, hoy hemos hecho una intervención en el Rectorado en conmemoración al día del síndrome de Asperger. Justamente esta conmemoración tiene que ver con tratar de sensibilizar y concientizar a la comunidad universitaria y a toda la comunidad acerca de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en este caso con síndrome de Asperger. Estamos tratando desde la comisión de concientizar a la gente de ciertos prejuicios o cuestiones o pensamientos que se tienen en la sociedad respecto a estos síndromes, digamos, trastornos. Uno de ellos, por ejemplo, es que los chicos que tienen Asperger o autismo o el que fuera, no tienen derecho a estudiar en una educación, por ejemplo, común. Sí o sí tienen que asistir a escuelas especiales y esto la verdad que es un prejuicio porque justamente ellos tienen los mismos derechos que todos los demás. Bueno, lo que obviamente se requiere es el acompañamiento apropiado para ellos con diversas terapias profesionales que los asistan, pero ellos tienen derecho a ser educados. El síndrome de Asperger es, como su nombre lo indica, un síndrome, o sea, un conjunto de signos que evidencia cierta dificultad que se manifiesta particularmente en la comunicación y en la interacción social. Son personas generalmente retraídas que pueden presentar, bueno, no son siempre iguales, sino que presentan características particulares y cuesta comunicarse, entablar vínculos, pero no se trata de ninguna patología o enfermedad, sino que se trata de una condición de vida. ¿No?